La primera valía de la Copa Peña Muerte aquí en la ciudad de Nueva Cúbate Ya no es competencia, por favor, acúmenos los pilotos Listo, está listo los competidores para tiempos en élite llamas y élite barones, por favor En la categoría élite llamas, con el número 66, Nora Milena Ramos Con el número 68, Laura Orjuela, número 65 Y a la Marcela Monterrosa, número 62